Ayer en la oración que tuvimos en el tiempo de ayuno quiero compartirles algo que Dios se manifestó con mucho poder en ese momento que vinimos un grupito de hermanos fiel a la oración del ayuno y Dios se manifestó en el momento que estaba orando primero inicié y al final cerré también en oración oré con todo lo que es mi vida todo lo que es mi alma mi espíritu mi ser en un clamor sobrenatural a Dios un clamor de rogarle a Dios por los cambios rogarle a Dios por este momento que nos muestre el camino que nos muestre en este momento que hacer que nos que podamos escuchar su voz y contemplar su hermosura y lo rogué al Señor y empecé a orar esa oración normal que sea aquí en la tierra conforme en el cielo llorando esa oración pasó algo en mi vida y en ese momento y de nuevo no quiero hacerme el muy espiritual simplemente que hay momentos especiales que Dios habla a tu corazón y si usted lo quiere recibir bien si no lo quiere recibir también de nuevo es en la palabra que tenemos que probar los espíritus correcto entonces eso es algo para prueba de usted lo que lo tome recibalo lo que no quiera tomar no lo reciba si es sencillo que lindo que está el sonido extraordinario un aplauso a esos muchachos que bien que buen trabajo y yo le regalo al Señor de nuevo con toda la pasión y el amor que tengo en él y la confianza que tengo en él para este momento de cuidar a cada uno de ustedes y no voy a negar lo que sentí lo que viene el espíritu no lo vi en mis ojos naturales ni en mi alma lo viene el espíritu sobrenaturalmente Dios abriendo la ventana de los cielos y enviando bendición a su pueblo salí de aquí muy tocado es como si Dios me hubiera dicho en esa oración una respuesta todo va a estar bien amén porque tenemos que apegarnos a él y hoy les traigo la prega en español que se predicó en inglés ya me trajo la palabra y fue excepcional y yo voy a repetir el mismo tema quizás con un enfoque algo diferente pero es el mismo tema porque somos un cuerpo en Cristo los del primer servicio y los del segundo y el tema de hoy es la gloria de ser la gloria de ser cuando Dios tomó una decisión de hacer al hombre y a la mujer a su imagen los creó él en todo lo que creó lo más distintivo y lo más amoroso de todo lo que él hizo fue la creación del hombre y la mujer y lo hizo con un gran propósito implantó en el hombre y la mujer su gloria porque a su imagen hemos sido creados hemos sido formados y por tener la imagen del Dios vivo tenemos un adversario y por eso Dios en su palabra nos advierte y nos dice y hoy el tema es la gloria de ser tú no fuiste un accidente tú fuiste diseñado por Dios antes de la creación Dios te conoció Dios te llamó Dios te salvó y Dios te glorificó antes de la creación imagínense cuánto amor tiene Dios para nosotros y esos son tiempos cuando vienen las dudas cuando viene el cansancio cuando viene el agotamiento cuando no sabemos más qué hacer que podemos declarar en el día continuamente a Dios y arroparnos en su amor cubrirnos en las alas del amor del creador que nos hizo a su imagen esa es la gloria de ser su gloria está sobre mí y sobre ti porque fuimos hechos a su imagen en el salmo 91 14 al 15 dice cuánto Dios nos ama en tiempos de angustia y cuánto Él derrama de su gloria en nosotros he visto cambios de personas a través de este tiempo que han cambiado su destino han cambiado sus actitudes han cambiado sus costumbres para mejor otros están en stand by todavía le hablo al que está en stand by el que cree que piensa abordar el avión no lo piensa abordar súbase al avión de Jesús ya es hora cambie transformese a través del poder del Espíritu Santo dice el salmista por cuanto mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré en la angustia le libraré le glorificaré le mostraré mi salvación oh eso es lo que Dios quiere para nosotros él se quiere glorificar él quiere demostrarte a ti y a mí su salvación él quiere establecer en nosotros ese toque especial que solamente lo puede dar el Espíritu de Dios ahora en sus Biblias si vamos a leer de la gloria del ser vamos a Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 esta magna carta la escribió el apóstol Pablo desde una prisión y es una belleza de carta le llama la magna carta del evangelio del no testamento porque la magnitud como él habla y describe a la iglesia aquí no está corrigiendo sino está revelando cosas poderosas de Dios a su iglesia vamos a leer del versículo 1 al 10 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás gracias a Dios porque la Biblia tiene ciertos peros que cambian la narrativa y aquí viene uno muy poderoso pero Dios que es rico aleluya en misericordia por su gran amor con que nos amó en el rico en misericordia por su gran amor con que nos amó eso se merece un aplauso aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros aleluya las abundantes riquezas de su gracia otra vez las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvos por no la fe y esto no es de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas amada iglesia la belleza y la gloria de ser tú has sido enviado has sido reconocido por el creador desde el vientre de tu madre todo detalle que está en tu ser él lo hizo él es el autor de la fe él es el autor de tu libro tu libro cuando tomaste y recibiste a Jesucristo en tu corazón Dios puso tu nombre y empezó tu libro y les advierto tu libro no termina en derrota tu libro es una historia de victoria por el que te salvó y te formó y te transformó su nombre es Jesucristo la gloria sea la gloria de ser lo que fuimos nos explica aquí el apóstol Pablo recordemos por un momento sin ir tanto atrás pero recordemos lo que éramos sin él estábamos perdidos somos estábamos muertos hemos tenido una serie sobre los vecinos y usted no sabe cuántos de sus vecinos están muertos porque el que no está en Cristo Jesús ciertamente está muerto y dice los versículos dos perdón uno al tres y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos para nuestra naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás por eso tú tienes que tener un corazón compasivo ahora que eres salvo no puedes callar tu salvación no puedes ignorar el precio que costó no puedes avergonzarte del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación es de compartirlo es de entregarlo es de quedarlo a otros que necesitan entrar en la luz y tomar nueva vida en Cristo Jesús eso es lo que fuimos una vez aún el versículo 11 12 nos dice por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por llamada circuncisión hecha por mano en la carne y en aquel tiempo estaba sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa sin esperanza sin Dios en el mundo ¿cuántos están viviendo en este día sin Dios en el mundo? ¿cuántos han perecido sin Dios en el mundo? ¿cuántos en este momento necesitan una palabra de aliento? ¿cuántos en este momento están por perecer y necesitan de una intervención divina de un siervo una sierva de Dios que les comparta el evangelio? era lo que éramos lo que fuimos pecadores porque estábamos muertos en pecado no teníamos vida como ahora la tenemos esa bien abundancia que Cristo nos dio estamos influenciados por Satanás por eso toda persona que no conoce de Cristo en este día tiene una influencia de las tinieblas de una manera de otra aunque tenga apariencia de muy moral sin embargo sin el conocimiento de la plenitud de la salvación está muerto ha perecido necesita ser rescatado y ser salvo y nos enseña en la palabra como Satanás influencia a las personas los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire hay una potestad y habla la iglesia y la exhorto con amor la iglesia no es este edificio en los altos que estamos la iglesia es cada uno de vosotros creyentes en Dios hechos a la imagen de Dios nacido de nuevo para ser los discípulos de Jesucristo si es así este es el momento esta es la hora este es el tiempo que Dios te da la unción de brillo como nunca antes has tenido para conrestar la amenaza mundial a través del poder de Dios que está en ti amado y amada como nosotros podemos responder iglesia este libro de Efesios fue escrito a los de Éfeso una iglesia que ha perdido su primer amor hacía cosas extraordinarias tenía sana doctrina ayudaban a los pobres trabajaban arduamente pero tenían una cosita que Dios les dijo el Espíritu de Dios les dijo tengo algo contra ti Jesús les dijo has perdido tu primer amor agradezco a Dios por los que han venido hoy y por los que lo están viendo por Facebook les recuerdo estamos en un campo seguro la gente es muy prudente los que vienen entran sus caretas saben como entrar y salir y tenemos que estar unidos porque si usted va a Rendles a Kroger o cualquier lugar está lleno de gente a veces sin caretas y se arriesga por la comida que tiene que comer porque no te vienes al estacionamiento y te arriesgas por comer la comida espiritual que debes que comer no quiero que se acostumbren al Facebook el resto de sus vidas porque no hay dejarnos de congregarnos Satanás quiere callar la iglesia que esté unida porque en la unidad de la iglesia hay poder Jesús oró Padre que sean uno como tú y yo somos uno para que crean en ellos hay que exhortar a la iglesia hay que bendecir la iglesia porque ustedes son el minutero de este tiempo del reloj de Dios a funcionar como minutero iglesia a trabajar como minutero no hay tiempo para descansar es más tengo entendido que Cancún está cerrado tengo entendido que muchas planes están cerradas tengo entendido que el próximo domingo de puente no hay donde ir así que tenemos que estar pendientes en este momento de lo que tenemos que estar pendientes si queremos ver el cambio la transformación la defensa la respuesta del cielo necesitamos estar unidos como iglesia aclamando buscando el rostro de Dios como nunca antes no podemos permitir que el príncipe de este mundo robe más almas no tenemos el lujo de permitir eso más no podemos permitir que tus familiares que no conocen perezcan que tus amigos que no conozcan perezcan arriesgue su pellejo a predicar la palabra pase lo que pase suceda lo que suceda búlense de ti digan lo que digan haz obra de evangelista cuando estábamos sin Cristo éramos guiados por un espíritu de lujuria que es lo que apasiona al mundo yo no tengo que leer a ustedes ejemplos ni anécdotas de la lujuria de hoy somos super visuales ahora como nunca antes todo tiene que entrarnos por los ojos cuidado con tus ojos aún porque están diciendo que el virus también entra por los ojos y nos dice el apóstol ahí en el versículo 3 entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás el mundo está lleno de lujuria lleno de vanidad quizás ustedes han experimentado personas vanidosas que ustedes conocen en sus redes sociales y que en este tiempo en cambio de cambiar y buscar y buscar la presencia de Dios siguen siendo aún vanidosos es algo para contemplar porque obviamente no tienen el espíritu del Dios Santo en ellos como tú y yo lo tenemos eso no quiere decir que nosotros somos inmunes a la lujuria pero ya fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús y si el espíritu no da convicción de pecado recibimos la convicción y obedecemos antes éramos controlados por la lujuria y estábamos bajo la ira de Dios como le dice el versículo 3b y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás todo lo que éramos antes muertos guiados por la carne influenciados por Satanás y bajo la ira de Dios ese es una hoja de criminalidad una ocasión me acuerdo de un jovencito que había cometido un crimen y cuando fueron a presentar el cargo de esos crímenes descubrieron que el jovencito tenía un rollo de crímenes pasados a veces no entendemos la dimensión el poder de la salvación a veces no lo podemos ni contemplar con nuestro pensamiento finito y teníamos una hoja de maldad de criminalidad de pecado y Dios la limpió por la sangre poderosa de nuestro Salvador estamos bajo la ira de Dios paganos y sin Dios como le dice el versículo 11 por tanto acordados que en otro tiempo por nosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne éramos nosotros aquellos que caminamos sin Dios paganos separados de Cristo y en aquel tiempo estaba sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo que triste vivir así separado de Cristo sin esperanza en este mundo presente esa era nuestra historia pero lo que hizo Dios aleluya hizo Dios aleluya diga fuerte aleluya pero lo que hizo Dios me encantaba esa alabanza tan hermosa que decía mira lo que hizo Dios y que hizo Dios dice el versículo 4 y 6 pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús aleluya Dios se glorifica en esa imagen que Él creó con tanto amor la imagen de Dios fue plasmada en ti amada hermana en ti hermano joven niño anciano eres la imagen del Señor eso es lo que hizo Dios nos amó dice el versículo 4 pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó tiempo pasado en el tiempo eterno del pasado escucharon eso en el tiempo eterno del pasado Dios nos amó y como es mismo ayer hoy siempre nos ama y nos seguirá amando porque es el Dios que le servimos nosotros y como Dios nos amó Dios también nos liberó por eso tú y yo en este tiempo que estamos bajo confinamiento de una u otra manera sé que algunos de ustedes han salido a buscar el pan de cada día se sienten no natural estarán encerrados 24 7 de la pieza a la sala de la sala del comedor del comedor del baño la yarda el balcón o lo que tengas y ahí se acabó esto está trayendo muchas situaciones inesperadas algunos de ustedes o algunos de sus familiares están ustedes se están irritando fácilmente ya no dan más se están agotando emocionalmente se están afectando mentalmente es una norma y sabe por qué porque Dios nos hizo naturalmente para ser libres y el que cree en el hijo de verdad será libre siempre él es rico en misericordia y él nos liberó él nos levantó que hizo Dios nos levantó versículo 6 dice juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo estar en lugares celestiales mi esposa dijo algo esta mañana cuando entró en la oración ella dijo estaba orando entre servicios y oró señor tú nos quieres con un espíritu que volemos como el águila no quiere que andemos como las gallinas buscando el gusanito Dios levanta a sus hijos y los fortalece y los levanta como el águila y aquí los jóvenes se cansan y se fatigan pero los que esperan en Jehová tendrán una fuerza levantarán alas como el águila volarán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán es una realidad lo que se está viviendo madres tratando con sus hijos teniendo paciencia con ellos ya no saben en qué más ocuparlos y como todos los niños son inquietos preguntan si tu niño está inquieto y preguntan de gloria a Dios está sano está sana si el teenager hace pucheros y se molesta porque ha jugado demasiado un juego de video y tu no quieres que hay más ese juego de video es un teenager normal en la cultura que estamos viviendo obviamente nosotros sabemos que nos levantó nos levantó de la desgracia que vivimos y nos levantó a lugares celestiales lo que tenemos dificultad aún aún su servidor a veces ha tenido esas dificultades de llegar al pensamiento que en realidad tú y yo no estamos caminando hoy en un terreno sea en el césped el prado o en el parqueadero el concreto nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales toda la gloria para Él Él lo levantó ahora ahora sabemos lo que éramos lo que Él hizo y la pregunta es ¿por qué Él lo hizo? hay momentos que humildemente lo que voy a decir consiento mucho a mi libida hay momentos que ella me consiente mucho más de lo que me merezco pero la respuesta es ¿por qué lo hago? ¿por qué lo hace ella? obviamente porque Dios en su corazón le puso que me amara y me respetara y me cuidara y Dios puso en mi corazón que la amara y la cuidara entonces si Dios pone eso en el corazón humano imagínense lo que Dios ha designado de su propio corazón por nosotros ¿por qué Dios lo hizo? lo hizo para que nos muestre como su trofeo de su gracia y de su gloria la gloria de ser está en el secreto de ser como Jesús nuestro Señor ¿por qué lo hizo? ¿y cómo lo hizo? preguntamos el por qué ahora el cómo lo hizo dice en el versículo 8 y 9 dice lo siguiente no por obras para que nadie se gloria Dios me alcanzó por su misericordia Dios te alcanzó por tu misericordia no porque tú fueras muy moral no porque tú fueras buena gente no porque tú cuidas de los perritos y las mascotas no porque tú ayudes a los ancianos no porque tú eres buena papa simplemente por la gracia de Dios fuimos salvos y el versículo 13 nos explica nueve más pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo como lo hizo Dios por la sangre del Redentor sin derramamiento de sangre no hay redención es la sangre de Jesús que nos salvó que nos reclama que nos llama que nos limpia que nos sana que nos identifica la gloria de ser es en él por él y con él este es un tiempo de que tú mires bien al espejo y descubras la identidad disierna la identidad confirmes la identidad que tú tienes en Cristo Jesús cualquiera que sea el momento y la amenaza yo le ruego de todo corazón lo que nos va a ayudar en este tiempo y esta temporada que no sabemos cuando va a terminar es que tú y yo no perdamos nuestra identificación si yo fuese policía y tú vas manejando y te paro y te digo buenas tardes esta amable saca su seguro del auto y su identificación licencia licencia de manejo obviamente que tú vas a buscar en tu cartera donde lo tenga para sacarlo para responderle al oficial este es un tiempo que tú tienes que estar bien identificado si algo recibe lo que es esta palabra de la gloria de ser tienes que entender con quien estás identificado y tu identificación no es el mundo no es en las dilemas no es Satanás no es la carne tu identificación es Cristo Jesús el Todopoderoso es Él como lo hizo por la sangre de su Hijo no la tenemos a la ligera tenemos que identificarnos cuando el diablo te amenace y te diga te voy a hacer una y te voy a hacer dos responda te ato Satanás porque estoy identificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo sino vive Cristo en mí hazte un lado Satanás como lo hizo Dios a través de su favor especial como dice ahí en el 2.8a porque por gracia soy salvo por medio de la fe por un favor especial de Dios que decidió bendecirnos como lo hizo Dios a través de la fe como lo dice el versículo 9 de nuevo que es por fe porque por gracia soy salvo por medio de la fe así lo hizo Dios y a través de su sangre como lo dice el 2.13 que linda la brisa que Dios está regalando amén 2.13 dice pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estaba lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo cuando tú y yo nos presentamos en el trono la gracia no nos presentamos porque venimos muy llenos de conocimiento de la palabra de Dios porque tenemos mucha palabrería porque tenemos una gran de orar y buscar la presencia de Dios no nos presentamos por la sangre de Jesús al trono de su gracia para que Abba Padre escuche nuestro ruego y nuestro clamor bendito sea el nombre de Yeshua lo que somos ahora en el iglesia iglesia si soy un oficial de tráfico espiritual y les pregunto muéstrame tu identificación tu respuesta es soy salvo por Cristo Jesús aquí está mi identificación iglesia muéstrame tu identificación espiritual muéstrame tu identificación muéstrame tu identificación buenas horas las cuales Dios preparó de antemano para que andiviésemos en ellas tú y yo fuimos llamados a grandes cosas somos tú y yo somos el producto de la gracia de Dios que nos creó a su imagen cuál cuál es nuestra tarea como dice el 2 10 a hemos sido creados en Cristo para hacer buenas obras todo lo que tú hagas en el nombre del Señor no es que va a prosperar no es que tal vez va a prosperar no es que debe prosperar porque es en el nombre de Jesús que lo hacemos y te hacemos todo en buenas obras antes de la fundación del mundo todo lo planeó Dios hay siempre para mí hay un pasaje bíblico y cada vez que lo leo me inspira me afecta mi espíritu y mi alma de una manera poderosa espero que a ti también es romanos 8 28 y 29 y 30 dice lo siguiente están listos y sabemos que los que aman a Dios cuantos aman a Dios aquí todas las cosas les ayudan a bien cuantas todas estos son los que conforme a su propósito son llamados aun tus fracasos aun tus heridas aun tus porrazos todo obra para bien para los que aman a Cristo Jesús los que son llamados conforme a sus propósitos vienen todos versículos muy poderosos que resumen la gloria de ser y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas sirven para bien porque a los que antes conoció todos somos igual de viejos aquí a unos se los mandó en diferentes tiempos a nuestros abuelos se les mandó llegaron a esta tierra algunos a este mundo después de la segunda guerra a los padres de ellos tal vez antes de la segunda guerra o la primera pero todos 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 somos de la misma edad pastor si tu que que me creas viejo jovencito eres igual de viejo que yo y le voy a decir por qué por los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo oh los conoció y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos diseño propósito obra cumplida y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó gloria sea el nombre de Jesús el amado el amén el Señor Señor de señores Rey de reyes Jesucristo es su nombre exaltamos a viento entero a pulmón entero ese nombre que es sobre todo nombre que lo escuchen las naciones que lo escuchen los vecinos que lo escuchen el mundo entero no hay nadie como Jesús porque no hay otro nombre da a los nombres para salvación más que el nombre de Cristo Jesús y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor el Espíritu le dice hoy a los que vinieron fielmente en este estacionamiento y vinieron a buscar una palabra del cielo el Espíritu les dice hoy como dice el Señor en Isaías 61 levántate iglesia y resplandece que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti levántate iglesia levántate iglesia levántate iglesia hay momentos gloriosos hay momentos gloriosos sabe que este va a ser uno muy glorioso espere lo que va a llegar los siguientes minutos si Dios me mostró en el Espíritu ayer que le iba a abrir los cielos alguien me dijo a mí y no se molesten mis hermanitos que tienen poca fe o más baja fe que yo tranquilos ayer dije vamos a orar en la mañana uno de los hermanos uno de los directores de la junta directiva pongamos ayuno bueno vamos llegamos a un grupo aquí no 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 va a llover para qué para qué no si va a llueve que traigan paraguas para eso los hacen hay que tener fe alguien me dijo esta mañana hay posibilidad de lluvia pastor y yo no no lo recibo porque si Dios me dijo ayer que él iba a abrir los cielos de bendición me lo confirma con la naturaleza lo natural en lo natural ok resumo con esta historia si estamos teniendo realmente complicaciones con logística ahorita sobre rutinas cuarentena trabajo futuro temores colapsos salud si eso es así si eso es así imagínense un hombre muy manso un hombre que en exilio de su patria por amor a su gente tuvo que escaparse desconectado de su gente por cuarenta por cuarenta años pastoreando unas ovejas de su suegro sin visión sin propósito simplemente sirviéndole a suegro porque de ahí recibía su sustento y se le fue posiblemente por ahí un animalito se le enredó por ahí estaba por ahí y fue a buscar y pronto eso le agregué yo no sé cómo llegó a ese lugar pero lo que sí sé es que se encontró con una zarza que ardía y no se consumía y este hombre noble empieza a orar y hablar con esta voz que salía de la zarza y le preguntó ¿quién eres tú? y respondió la voz del altísimo yo soy el que soy padre de Abraham Isaac y Jacob he escuchado el clamor del pueblo y te envío a rescatarlo señor señor se equivocó porque yo no hablo muy bien no te he llamado y si necesitas ayuda te va a poner a tu hermano para que te interprete 40 años de estar sirviéndole ahí trabajando en exilio fue a sacar un pueblo un pueblo ostinado con dolor fracasado golpeado en esclavitud y maltratado numeroso se había multiplicado 400 años se multiplicó y salieron y salieron al desierto una ruta que a medida que Dios le mostraba a través de la nube de fuego en la noche y la nube en el día la gloria de Dios se manifestaba y como esta gente recibían el maná diario imagínense la logística en cuanto a aseo en cuanto a baños en cuanto a comida en cuanto niños jugando de una tienda a otra tirándose en piedra y lastimándose y algunos tropezándose unos a otros usted pensó que estaba teniendo dificultades y todo esto estaba pasando en el desierto hubieron muchas pruebas hambrunas también hubieron pestilencias momentos difíciles y Dios mandó a Moisés a hacer edificar el tabernáculo una tienda de campo donde podían abrir y cerrar y seguir al espíritu de Dios y Moisés lo hizo junto con Aarón y toda la gente conforme les dijo Dios y en Éxodos 40 34 35 dice entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba concluyo la gloria de Dios te llena la gloria de Dios te llena y si tú quieres no sé si Mayra va a cantar una canción no sé si viene a ser de ella una canción si tú quieres para guardar distancia despacio salir al lado izquierdo de tu carro donde conduces salir por un momento en el prado y postrarse y rogar que la gloria de Dios llene tu vida tu casa tus hijos tus familiares en Colombia en Venezuela en Nicaragua en El Salvador en México en México Colombia Perú el Ecuador Argentina Brasil Uruguay Paraguay Puerto Rico Cuba Honduras Costa Rica Guatemala Guatemala vamos a rogar que Dios envíe su gloria sobre su gente que la manifestación de su gloria porque la gloria ya la tenemos la gloria de sed ya está en nosotros pero vamos a pedir la manifestación sobrenatural de su gloria y con mi iglesia tengamos un momento de arrepentimiento seamos rebaño del buen pastor seamos rebaño de él para que su gloria nos llene de su gloria